Durante el acto del 25N en Marcha Malo y tras la lectura del manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias por parte del alcalde Rafael Esteban, este mismo ha anunciado que a partir del próximo año 2023 Marcha Malo contará con un centro de la mujer propio, el cual prestará servicio también a otros municipios del entorno. El centro de la mujer de Marcha Malo se ubicará en los locales municipales existentes en la calle Parral y estará dotado con cuatro profesionales técnicas en materia de igualdad, violencia de género e inclusión y prestará soporte además de a Marcha Malo también a otros municipios del entorno, siendo el décimo centro de la mujer gestionado por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en la provincia de Guadalajara.